Aún no ha comenzado la operación especial de tráfico y ya tenemos que lamentar cuatro muertes y seis heridos en dos accidentes que han ocurrido en las últimas horas. La DGT pondrá especial atención en las carreteras secundarias a partir de las 3 de la tarde, aunque el incremento de circulación todavía no se empieza a notar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una operación salida que este año coincide con la puesta en marcha de los nuevos radares de tramo. Pueden ver su ubicación ya mismo desde la página web de la Dirección General de Tráfico. Hablaremos de ello y también de otro medio de transporte, de LAVE. Van a ver el único tren que ha recorrido la línea de alta velocidad Valladolid-León. En él no viajan pasajeros, solo van técnicos. Inspeccionan hasta el último detalle de las vías y las catenarias para detectar cualquier error. De hecho, se llama Tren Laboratorio. En septiembre todo tendrá que estar listo. Es la nueva estación de LAVE que está construyendo en Medina del Campo. Podría estar operativa a finales de año. Su entrada en funcionamiento podría acarrear la pérdida de puestos de trabajo del sector ferroviario en la localidad. UGT pide que se refuercen los servicios para adaptarse a las necesidades y que esta estación no esté teledemandada. Es decir, que cuente con personal en las labores de venta y atención al cliente. Las monjas que gestionan el Museo de San Joaquín y Santa Ana se han reunido hoy con el alcalde de Valladolid para ver de qué forma puede llegar dinero y evitar su cierre. De momento, lo que es seguro, que va a estar abierto hasta finales de año. Hay un extranjero que está dispuesto a comprar los Goyas que hay en este museo. Son los únicos Goyas que hay en algún museo en Castilla y León. Ofrece 14 millones de euros por un solo cuadro, pero las monjas dicen que no venden. Una persona que ha venido de fuera de Valladolid y si queríamos vender los otros dos también nos los compraba. Si no, no lo sientes, creo que debía ser verdad, pero no, no se lo vamos a vender a nadie ni un porcita. Sería, mira, yo le repito, comería pan y agua, pero los Goyas no los vendería.